Esto es México 1521, hoy nos acompaña Gabriela Carrillo, arquitecta y líder del taller Gabriela Carrillo, quien recibió la medalla de oro de la Academia Francesa de la Arquitectura en 2019 y el premio Arquitecto del año 2017 de la Architecture Review. Muchas gracias Roberto, es un honor para mí estar aquí, gracias por la invitación. Al contrario, la pregunta para Gabriela es cómo resuena en ti este concepto tan controvertido de la caída de Tenochtitlán, la conquista de México, el choque de culturas o de civilizaciones, desde tu práctica, desde tu labor. Me parece que este momento del colonialismo como tal y esta práctica impositiva normó lo que hoy entendemos como modernidad. Me parece que este binomio entre civilización, salvajismo, es el que ha construido un ego moderno que al mismo tiempo ha resultado en nuestras prácticas sociales actuales capitalistas donde el abuso de los recursos sobre el desprotegido, el indígena, las mujeres en lo particular desconocen la otredad. En esa línea yo diría, ¿qué tiene que ver con la arquitectura? Tiene que ver todo. La arquitectura es el eco de las prácticas sociales y hoy en día acarreamos después de 500 años esas condiciones de habitar, de relacionarnos entre nosotros, que se reproducen en muros y en espacio público. Sin embargo, destaco lo fantástico al mismo tiempo de este sincretismo cultural y encuentro ahí escenarios fantásticos que la arquitectura mexicana sigue explotando como el vacío, el silencio, que es producto del cero, de los mayas, el principio de la no propiedad privada, sino de este espacio público, incluso la relación con el exterior. Y en esa línea optimista creo que América no ha terminado su formación y que sin duda es la tierra del futuro. Gracias. Pues muchas gracias, Gabriela Carrillo. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñennos en la próxima cápsula. Acompáñennos en la próxima cápsula.